El diseñador Mitzi aseguró que el novio de Chiquis Rivera canceló la confección del vestido de novia que había encargado. Él nos dijo que el mismo Ángel del Villar lo había llamado hace un tiempo atrás y aunque no le dio muchos detalles, le pidió que dejara de diseñar el majestuoso traje que ya estaba confeccionando para la hija de Jenny en su boda pautada para diciembre. Escuchemos. Después de Los Ángeles me volvió a llamar, entonces me dijo el vestido hay que posponerlo. No te puedo decir, te estoy honesto, no sé si se canceló la boda, se pospuso o alguien le está haciendo el diseño, el vestido a ella, no lo sé. Bueno, como recuerdan, hace un par de días Chiquis anunció que cancelaba la boda, lo hizo a través de sus redes sociales, en un texto dirigido a su mamá en el que recalcaba que Jenny nunca aprobó de esa relación. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.